No es un secreto que Gomita siempre divide las opiniones con sus fotos, con sus atuendos o con lo que sea. El público siempre tiene una opinión para ella. Pero harta de los comentarios negativos, Araceli, su nombre real, decidió llamarle por teléfono a cada uno de los que le escriben mensajes repletos de insultos. En su canal de YouTube, compartió el video de principio a fin de todas las veces que marcó a aquellos que den gorda, fea, no la bajan. Entonces, les hizo una videollamada por Instagram para tenerlos cara a cara, y es que hombres y mujeres se han atrevido a criticarla. Para su mala suerte, nadie quería dar la cara, hasta que una se armó de valor. Y le respondió esa llamada que ahora nadie olvidará. Si quieres ver en qué terminó su conversación te dejamos el video. Gracias por ver el video.